Sí, la respuesta es muy en línea con lo que hemos incluido como propuesta en la misma documentación del RIGI. El RIGI es muy específico en vincular todo este movimiento de capital y todas estas inversiones con el efecto social y el efecto local, digamos. Te digo que en la sumatoria de todos los proyectos se incluye una masa de alrededor de 3.000 personas, pero obviamente, y también para ser muy claro y concreto por la población, esto es un movimiento escalonado. El primer proyecto importante que suma a mucha gente a la construcción es el proyecto de carbonato profundo, la mina subterránea, que estamos digitando en este momento la extensión de la rampa subterránea desde la mina vieja hacia el sector nuevo, que va a empezar, si Dios quiere, antes del fin de año. Esto va a involucrar toma de personal específico de subterránea, del cual nosotros habíamos de alguna manera prescindido hace un tiempo y estamos recomendando a este personal que tiene mucha experiencia, que en general es de cacha a nuestros contratistas para quien gana la licitación que tome esa gente. A partir de ahí, el proyecto de carbonato profundo, en la medida de su pre-factibilidad, factibilidad que estamos ya encaradas hace un tiempo, va a ir incorporando más gente, normalmente van a ser profesionales, ya hemos incorporado algunos profesionales jóvenes, estamos buscando gente, estamos tratando de buscar profesionamiento también a nivel de las poblaciones cercanas, pero bueno, no es algo masivo, ni mucho menos, pero sí estamos incorporando personal de a poco, mayormente técnico especializado y o con experiencia, pero fundamentalmente, seguramente van en el año próximo con la factibilidad de ESP, van a haber mayores incorporaciones. Es un proceso gradual, no es masivo, la construcción de la mina va a ser 2026 en adelante, esperemos que ahí haya un pico, y bueno, nos vamos a mover con todo el sigilo y con toda la apertura para que estos puestos sean fundamentalmente locales, y cuando digo locales, digo desde cacha a las de San Juan y las regiones cercanas. Y también, hay que decirlo, la población de Huandacol siempre ha sido una contribución importante para la mina, y seguramente hay personal también con alguna experiencia ahí que está dispuesta. Así que bueno, la minería tiene sostenibilidad tanto en cuanto se cuide y se atesore muy bien lo que es la licencia y el permiso, la confianza pública para el desarrollo. Así que somos muy conscientes, Guacamayo siempre ha tenido mucho peso de esta política de comunidades, y lo vamos a seguir haciendo.